Mi compo Oscar, como lo ve mi compadre de inicio, por aquí con el último carrito mi compadre, por ahí nada más esperamos a que nos den luz verde por ahí al lado, que ya estemos completamente listos para que todo salga de la mejor manera por aquí en esta noche mi compadre, por ahí nada más esperamos indicaciones compadre Ok, pues bueno, parece haciéndole el llamado para el señor padre para que vaya preparando la sorpresa de la noche, y ya cuando pues bueno, ya estemos totalmente preparados, ahora ya hagan la seña para darle, ya por ahí con el firma, claro por supuesto ya le enviamos el tema lo enviamos el tema, claro por supuesto eso dice, así oye el último carrito el último carrito para la marquistiana hoy le compré a mi niño el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya ha crecido se acabó el enocianmo ya se acabó aquel brete a ver qué trajo mami ahora es que he volvido hoy le compré a mi niño el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya ha crecido hoy que me dio un abrazo de bienvenida no sé qué está pasando y qué se perfumó como pasaron cosas en todos cuantos días otra maravillosa mi niño y atención hoy le compré a mi niño el último carrito no me había dado cuenta no me había dado cuenta que casi un hombre es hoy le compré a mi niño el último carrito el último carrito y ni se lo enseñé y el aplauso el aplauso fuerte el último coche móvil muchísimas felicidades para Cristian hoy de sus 15 años para toda su familia el carrito de Cristian mire hoy que me dio un abrazo de bienvenida el café que está más alto y que se perfumó como pasaron cosas en todos cuantos días la lágrima de la mamá es un momento muy especial un momento muy muy especial el último carrito el niño más chiquito de la casa Cristian que casi un hombre es hoy le compré a mi niño el último carrito el último carrito y ni se lo enseñé hoy le compré a mi niño el último carrito el último carrito el último carrito el último carrito de Cristian mire nomás que bonito que bonito ya estamos bailando acá y el aplauso el aplauso fuerte fuerte bravo 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 los pedales fuertes fuertes los aplausos para que no los presentes para Cristian hoy por sus 15 años recibiendo su último carrito me compro muchísimas felicidades el último carrito